Bienvenido, diputado Ope Pasqué, Partido Colorado, como le va, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, insisto, ¿no? Esta justa era una capilla que ya estaba en el hospital, Mirar de Bo, que se restaura, que se va a dar una misa. Podrá debatirse si corresponde o no que se convocen a las autoridades, no sé. Pero también hay una capilla en el Maciel, que funciona. Es decir, hace, no digo los crucificos de Valle, pero justamente son posibilidades que abren a las personas que están pasando momentos puntuales de mucha necesidad, de necesidad de fe y de esperanza, bueno, de tenerlas allí. ¿Deberían cerrarse para usted? No, el problema no es la capilla ni la misa. El problema es que la dirección del hospital Mirar de Bo invita a sus funcionarios a asistir y los exhorta, además, a participar en otras actividades que se van a desarrollar a partir de la semana próxima. Yo tengo el mail acá, si me permite, lo leo. Sí, cómo no. Porque ese es el asunto. ¿Lo tiene a mano o...? No, no, no lo tengo a mano. Dice así, estimados, perdón, esto está dirigido a todas las dependencias del hospital Mirar de Bo, hay una larga lista, contaduría, farmacia, personal, intendencia, una larga lista de destinatarios. Dice así, estimados, esta dirección les invita a participar de la reapertura de la capilla Nuestra Señora del Huerto en la Eucaristía que celebrará el Cardenal Daniel Sturl el sábado 19 de abril a las 16 horas. Asimismo, informamos que, posteriormente, todos los martes de 16.30, 18 y jueves de 10 a 12.30, se llevarán a cabo intervenciones conjuntas entre el sacerdocio y el grupo de voluntarios con usuarios autorizados de esta institución a participar. Dichos encuentros tendrán como finalidad la divulgación de la Palabra de Dios y el rezo del Rosario. Resulta de gran importancia el aporte de todos los sectores en cuanto a la funcionalidad y desarrollo de estas actividades. Agradecemos desde ya la colaboración de todos para dicha concreción y quedamos atentos a sus comentarios. Este es el punto. La dirección de un hospital público o cualquier autoridad pública no puede exhortar a sus funcionarios a participar en actividades religiosas. Eso es lo que está mal. No que haya una capilla, ni que haya una misa, ni que la gente que quiera asistir asista. Se malinterpretaron sus palabras entonces porque hasta el propio Sturla lo que condena es por el titular, ¿no? Por lo que usted dice sobre la capilla y la misa. Claro, porque es muy fácil caricaturizar esto. Es decir, no, no, están contra la iglesia o están contra la religión. No es así. Yo con la iglesia no me meto y con la religión tampoco. Me meto con el Estado porque soy ciudadano de este Estado y además soy diputado. Digo, el Estado uruguayo es laico, no puede meterse en estas cosas, no puede hacer propaganda ni a favor ni en contra de las actividades religiosas. Ese es el punto. Y concretamente a través de este mail lo que usted interpreta, no sé qué interpretan aquí los panelistas, es como una imposición, una invitación, digamos, a todos los funcionarios a formar parte de estas actividades. Claro, es una invitación y además es una exhortación. Destaca la importancia de que todos hagan su aporte para concretar estas cosas, bla, bla, bla. Digo, eso no se puede hacer. Eso está de más que haya una capilla en el hospital Villar de Boa, fenómeno, que haya misa, todo muy bien, que hagan esas otras actividades. Fenómeno. El punto es que la autoridad pública no puede tomar parte de esto. No puede invitar, exhortar, participen que está bien, muchachos. Eso es lo que no puede hacer. Así como tampoco podría ser lo contrario. Es decir, exhortamos a no concurrir, tampoco lo podría ser. Ese es el punto. ¿Entienden el punto, Alfredo? Sí, claro, pero me parece que los hermanos masones ven la palabra religión y saltan como pelota. Entonces, en general, Cipriani se sabe que el director de HACE es católico a rajatabla. Pero ustedes se acuerdan, que alguien, que no me acuerdo quién fue, de Frente Amplio, que mandó a averiguar que él sacara los crucifijos que había en la oficina. En la oficina de él, entonces, que ponga los crucifijos que quiera. Es decir, hay gente que pone un retrato a París y otro del Che Guevara y otro del José Valle de Ordoñe. Y si querés poner un crucifijo, poné el crucifijo. Con respecto a esto, me parece que está bien llamar la atención, pero empezar a llamar a las autoridades para... Es medio gastar recursos, es pólvora en chimango, ¿no? Es decirle, está mal, marquen la cancha, pero no gasten recursos en llamar a sus autoridades. Hay temas mucho más importantes, OPE, para ser como diputados, ¿está? No hablo del Partido Colorado. Como Partido Colorado tenés mucho más importante para tratar de... Porque el partido tuyo está medio ahí. Pero me parece que es gastar pólvora en chimango, al santo botón. Ya marcaron la cancha, está todo bien, pero seguir insistiendo con esto, me parece que están perdiendo el tiempo. OPE. Bueno, está bien, a vos no te parece importante la vigencia de la Constitución. A mí sí, es una diferencia que tenemos. Esto es una disposición constitucional. El artículo quinto dice que el Estado no sostiene religión alguna. Y a mí me parece importante hacer respetar la Constitución. Porque otro artículo de la Constitución, el 58, si no recuerdo mal, dice que no se puede hacer proselitismo de especie alguna en las oficinas públicas, en los establecimientos públicos. Entonces, si nosotros permitimos que haya proselitismo religioso, mañana o ayer, cuando se hace proselitismo político o sindical o de otro tipo, nos van a decir cómo, ustedes protestan por esto, como hemos protestado, pero no protestan cuando se desarrolla actividad religiosa del Estado. Entonces, si vamos a aplicar estas normas, que son muy importantes a mi juicio, el artículo quinto y el 58, la prohibición de proselitismo en el Estado, y yo no conozco oficinas públicas que tengan retratos de Che Guevara o de Valle o de Aparicio. Andá a la Junta Departamental. Andá a la Junta Departamental. Eso en el despacho de cada edil, qué distinto. Y eso es un organismo público. Sí, pero son representantes políticos, están exhibiendo la representación que legítimamente invisten, es otra cosa. Pero digo, el proselitismo no se puede hacer. Y digo, yo no es la primera vez que lo señalo esto. Años atrás, cuando Manini era comandante en jefe del ejército, también hubo una misa en el Día del Ejército, allí fue Manini con otros comandantes y con el Estado Mayor y con todo un despliegue. Y yo llamé a comisión al Ministro de Defensa, que era Fernández Huidobro, que fue con Manini, para plantear esto mismo. Porque es una práctica que he visto que tiende a reiterarse la participación de autoridades públicas en actividades religiosas que les están vedadas. Yo creo que estas cosas no se pueden pasar por alto, porque aún cuando las señalamos y marcamos la cancha, como decís vos, se repiten. Si dejamos de señalarlo, ¿dónde vamos a parar? ¿Y qué autoridad vamos a tener mañana para decir no se puede hacer actividad proselitista en los liceos, por ejemplo, si cuando se hacen en el Hospital Vilar de Boa o en cualquier otro no decimos nada? Yo creo que la Constitución es la misma para todos, creyentes y no creyentes. Y tenemos que respetarla a todos. Y si no se respeta, algunos vamos a protestar. Otros no, porque la Constitución les parece que es lo de menos. A mí me parece que es muy importante. No, no, yo la Constitución la respeto, porque parece que... Pero hasta ahí, ¿no te parece que vale la pena que no? Y vamos a entendernos, ateo más que vos. Así que no estoy defendiendo las religiones. Pero constitucionalista no más que yo. No, no, no soy abogado. Porque te digo, el artículo quinto te dice que el Estado no sostiene religión alguna y a vos te parece que es una cuestión menor. A mí no me parece menor. ¿Qué querés que te diga? Realmente, me parece... ¿Y cuál sería el límite entre... Y ahí está de nuevo, ¿no? La discusión sobre el alcance más profundo de la palabra laicidad, porque es no tomar partido por ninguna, pero es permitir a todas. ¿Cómo es? Si los obligaran a ir, pues sí. Porque una cosa es exhorto a que ayuden en la realización de ustedes. Pero es obligatorio participar de esto. Pará, ahí sí. ¿Qué querés también? Y si fuera también como amenaza de un arma de fuego, es más grave, sí, está bien. Pero tampoco esto otro se puede hacer. A ver, ¿qué pensás, Vero? Yo creo que el principio es muy coherente en el sentido de que si hicimos un escándalo, se tomaron medidas y demás por un tapabocas que tenía una inicial, cuando están las autoridades de por medio, hablando de los docentes y de lo que fue la LUP, un ejemplo que yo estaba pensando y que usted traía, y otras medidas que se tomaron por una foto, con un cartel, que implicaron medidas bastante severas. Bueno, quienes tienen que dar el ejemplo entonces son las autoridades, eso lo comprendo. También debo confesarle que cuando pensé en esta situación del Vilar de Bo, recordé a los funcionarios del hospital todos los días o muy seguido viniendo acá reclamando cosas que son realmente muy importantes. Me gustaría que también el sistema político estuviera pendiente de eso. La situación del hospital ha pasado por distintas situaciones. Los hemos tenido aquí hablando de que no había ni siquiera agua caliente para las personas que están allí. Bueno, todas situaciones bastante complejas. En cuanto al principio lo comparto, me parece que son las autoridades quienes deben dar el ejemplo. Y tal vez en un ámbito como ese, pienso lo que sucede en las cárceles, donde muchas veces hay un espacio, que es un espacio ecuménico, que se utiliza por distintas religiones. No creo que sea la religión católica la única que tenga cosas para aportar en un ámbito como el del Vilar de Bo o como cualquier otro hospital. Tal vez se podría pensar en un espacio de esas características, donde hoy puede ser una misa y mañana puede ser otro encuentro. Creo que la religión católica y otras religiones, los hemos visto esta semana, por ejemplo, cuando se conmemoró lo de genocidio armenio, a muchos referentes de distintas religiones juntos. Y creo que eso habla también de un Uruguay que todos queremos ver o en el que queremos vivir. Así que me parece que esto no se trata de cerrarle espacios a nadie, sino más bien de abrir puertas y que todo aquel que tenga algo para aportar y que sea bueno para gente que muchas veces está en situación muy vulnerable, y aquí hemos tenido referencia de eso, pueda tener un alivio espiritual, gente voluntaria que quiera hacer cosas. Y sí entiendo que en ese sentido, cuando las autoridades se columnan más detrás de determinado grupo que de otro, pueden cerrar puertas a otros que también quieran colaborar. Pablo. Yo lo veo bastante coherente. Sacando el caso en particular, ¿no?, del Vilar de Boz. Podría ser cualquier otro lugar. Bueno, pero no sé... Justamente, ¿es menor? ¿No importa? ¿No amerita detenerse en que justamente es el Vilar de Boz de los lugares más olvidados por la sociedad? Lo que pasa es que estamos mezclando cosas. Porque si vamos a hablar de la situación de salud pública, de las cárceles, etcétera, etcétera, que hay, por supuesto, cosas bastante más importantes, si se quiere, en cuanto a emergencias ya, bueno, lo podemos discutir. Hoy estamos discutiendo un tema de laicidad. Después podemos discutir las falencias que pueda tener Salud Pública, el Vilar de Boz. Eso es otro tema. Es otro tema. El tema acá que estamos discutiendo es si se respeta o no la laicidad. Nada más que eso. Lo que me llama la atención es que las autoridades de ACE no la respeten. Eso es lo que me llama la atención. Porque puede haber 54 capillas, pero vos no podés incentivar a la gente a que vaya. Como se habla del tema de las cárceles. En las cárceles hay personas que con muy buena voluntad, la verdad, y eso hay que reconocerlo, yo los he visto, van con una Biblia, hay una suerte de iglesia, van a dar la palabra de Dios, pero el director de la cárcel no nos motiva a que entren y que los reclusos vayan. Es algo que está allí. No, a los funcionarios. O sea, a los funcionarios que vayan. Bueno, es algo que está allí. El tema es la motivación. Porque como bien decía Ope, que acá lo hemos tratado del tema, cuando hay proselitismo político en los liceos o en los centros de educación y demás, y lógicamente ponemos el grito en el cielo, esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no tiene tanta difusión o no se politiza tanto. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una propaganda política para un lado o para el otro en un determinado liceo, que apoya a un partido político o no, que está siendo político y proselitismo, o dar una misa en el Bilar de Bo. No llama la atención, porque no se politiza, pero viola la laicidad de la misma forma. A eso es a lo que voy. Entonces hay que mantener una coherencia. Como no lo podemos politizar, no tiene tanta repercusión. Pero la violación de la laicidad es exactamente la misma. Y eso es lo que estamos discutiendo. Si permitimos que se viole o no la laicidad. No importa si es una campaña política, religiosa o lo que sea. No se puede permitir que se viole la laicidad. Yo, si me permiten, la posición de... Históricamente he discrepado siempre con las propuestas políticas del diputado Pasquet, que las respeto muchísimo, por lo general las comparto, pero en este caso creo que le existe total razón. Total razón con la defensa del artículo 5 de la Constitución. Es hasta burdo que se esté planteando esto en el Estado. Desde 1919 que estamos discutiendo esto. Le existe totalmente la razón que el Estado no se puede estar haciendo ningún tipo de culto. En la oficina privada que se pueden poner lo que quieran, el crucifijo o lo que fuere. Pero en el Estado no se puede utilizar para ningún tipo de culto. Pues si no mañana vamos a pedir una escuela pública para hacer un barnizba o vamos a pedir el cabildo abierto para rezarle a la. Ah, ¿por qué no? Ahora, la Iglesia es una tarea sanísima, buenísima, compartimos 100% todos los... Desde lo filosófico compartimos 100% toda la bondad que genera. Pero el Estado, no. El Estado es secularizado y sagrado en ese sentido. Yo no sé si, y coincido un poco con lo que tú decías, Victoria, si esto no fue un llamado de atención o una puesta del foco en el Bilar de Bo. ¿No habrá sido una provocación a la sensibilidad laica de este país para que veamos lo que está pasando en el Bilar de Bo? Para que veamos que hay, tengo entendido, 600 internados que son los más graves de este país, los de menos recursos, la población más vulnerada, el pisofrénico. Bueno, el propio Bilar de Bo no sabe cuál va a ser su destino, si va a quedar abierto, si va a quedar cerrado. Es decir, viene con una trayectoria y un periplo lleno de desafíos para funcionarios, directores y ni que hablar pacientes. ¿No habrá sido adrede esto para que pongamos el foco en el Bilar de Bo? Bueno, no lo sé. ¿Qué pensás, Lero? No, me parece que ojalá alguien quisiera que pusiéramos el foco en el Bilar de Bo. Yo creo que han pasado cosas terribles en el Bilar de Bo y el foco no se ha logrado llevar hacia ahí. Por eso, digo, así como le digo que comparto su planteo, me parece que muchas veces el sistema ha mirado hacia el costado cuando estas cosas estaban sucediendo y ahora con este modelo que no sabemos bien qué va a pasar, creo que una y otra vez está esta situación allí. En el Bilar de Bo, en las colonias, en toda esta situación que tiene que ver con la salud mental. Ojalá, además las autoridades no tienen por qué poner el foco en eso, pueden ponerse a trabajar porque tienen todo para hacerlo allí, no necesitan que el mundo mire a lo que sucede en una misa. Ha escuchado, intercambió solo con Alfredo, pero ha escuchado a los demás, Ope, ¿qué piensa? Bueno, registro importantes coincidencias. El cuestionamiento acá es si esto tiene la importancia como para justificar que se hable públicamente o que haya actividad parlamentaria a propósito de esto. Yo entiendo que sí, creo que son principios importantes los que están en juego y que hay que defenderlos siempre porque si uno no los defiende siempre pierde autoridad para defenderlos cuando en alguna situación le parece particularmente interesante. Ahora, subrayo esto, acá nadie está en contra de que la gente que necesita, digamos, consuelo espiritual o auxilio o apoyo vaya a un templo o lo que fuere, eso no está en cuestión. Insisto, porque a veces se trata de caricaturizar la posición. Está ensañado contra la iglesia católica. No tengo nada contra la iglesia católica ni contra ninguna otra iglesia ni contra la religiosidad de la gente. Lo que digo es que el Estado en eso no se puede meter. y la diferencia es fundamental, es entre lo estatal y lo que no es estatal. Recuerdo, para ilustrar lo que estoy diciendo, hace algunos años se comentó que en la casa, en la residencia particular del doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, habían puesto una balconera a Navidad con Jesús o algo así. Bueno, su mujer siempre fue muy religiosa. violación de la laicidad, me preguntaban a mí, ¿esto es violación de la laicidad? No, no es violación de la laicidad, tiene todo su derecho porque es una persona que tiene su domicilio particular, pone lo que quiera. Ahora, si mañana afuera y en la puerta del despacho de la Presidencia de la República pone Navidad con Jesús, ay sí, porque está mezclando lo público, lo estatal con la cuestión religiosa. Pero en su residencia particular tiene todo el derecho del mundo y nadie se puede agraviar por eso. Esa es la diferencia, la distinción. Acá hay libertad de culto, pero eso es un derecho de las personas, de los individuos. Y la libertad religiosa. Que la Virgen sí, que la Virgen no en la Rambla. Otra cosa es... O sea, no está tan claro, Ope, me parece. Desde mi punto de vista, Victoria, conceptualmente es muy claro. La libertad religiosa es un derecho de las personas, la laicidad es una característica del Estado, que dice que no se tiene que meter en lo religioso. El problema con la Virgen en la Rambla es que en un espacio público que tiene, cuyo dominio es un ente público, se quiere instalar un símbolo religioso de manera permanente. Ese es el punto. No puede haber apropiación de lo público por un grupo religioso, cualquiera sea. Esa es la cuestión. No el uso del espacio público, porque uso hay cuando hay procesiones, manifestaciones, se reza el rosario. No hay ningún problema, porque al día siguiente puede ir otro y hacer lo mismo y esa es la convivencia democrática con libertad religiosa. Pero otra cosa es que alguien diga, bueno, esto me lo agarro para mí y acá pongo el símbolo de mi iglesia y que no venga más porque esto es mío. Eso es lo que no se puede hacer, porque el espacio es público. Si lo quieren hacer en un espacio privado ningún inconveniente, pero en el espacio público Pero no está Yemanjá, por ejemplo, en un espacio público. Y la crudea. ¿Qué votó? ¿Votó tu presidente sanguíñense? Y yo estuve en contra de eso. Me pensé que fue un gran error, lo mismo que la de Yemanjá. Ahora, por el hecho de que se hayan cometido violaciones a la laicidad en tal o cual momento, no vamos a permitirlas todas, porque también se cometen homicidios todos los días, pero por eso vamos a... No, bien, pero convengamos, esas violaciones a la laicidad, Yemanjá, la Cruz del Papa, ¿han causado algún daño? Un daño al concepto de la vigencia de la laicidad, no un daño físico, personal. No, está claro. Obviamente que no, pero me refiero... Cuando pusimos en la Constitución, el Estado no sostiene religión alguna, no estábamos tratando de evitar daños personales, estábamos señalando una manera de ser del Estado que ha permitido convivir en paz. Yo creo que la laicidad ha sido un gran éxito del Uruguay, que nos ha permitido convivir en paz sin problemas religiosos. Acá han venido los católicos primero, los protestantes después, los judíos, ahora los cultos afro-umbandistas en el norte, ya hay musulmanes en algunas partes del territorio, y estamos todos en paz porque el Estado no se mete. Ahora, si empezamos a alejarnos de ese camino, cuidado. Está bien. Perdón, ¿querés decir algo? Iba a comentar lo del Papa entre cruces, que eso es una discusión muy interesante en cuanto a la laicidad de este país. ¿Qué hace esa cruz ahí? Y la explicación a veces que se da es que, bueno, es un recuerdo histórico, un monumento histórico, una visita histórica de un Papa a este país. Que, por suerte, defendiendo la laicidad, no se ha hecho, no se hacen cultos ahí, no se hacen reuniones. Quedó como un homenaje a una visita histórica. El argumento que hacía el doctor Sanguinetti en ese momento presidente en defensa de esto era que no se trataba de un símbolo religioso, sino que era un monumento histórico para recordar un gran acontecimiento que ha sido la primera visita de un Papa al Uruguay. Bueno, nosotros decíamos en oposición a esta tesis que la cruz es un símbolo de la religión cristiana, diga lo que diga el Estado uruguayo. Y que es tan evidente el valor simbólico de una cruz que nosotros podemos decir en la Constitución que es otra cosa, pero va a ser siempre la cruz de Cristo que era un símbolo religioso y desde ese punto de vista era claramente a mi juicio una violación de la laicidad. Ahí nos dividimos, votamos separados. El doctor Tarigo votó en contra de esto. Bueno, Sanguinetti, el doctor Valle estuvieron a favor. Pero bueno, es un punto donde marcamos diferencias. No coincidimos. Pablo. Me parece que, como lo dije al principio, acá tenemos que separar el tema religioso del tema normativo. Yo creo que los representantes cobran un sueldo para legislar y a su vez también para hacer cumplir las leyes y sobre todo para regular el funcionamiento del Estado y del Contralor. Si hay algún instrumento en el Estado y algún administrador del Estado que se aparta de la norma legal hay que hacérselo saber. Después se podrá pensar que hay cosas más importantes, menos importantes, pero esto es una de ellas. Entonces me parece que está bien, me parece que es correcto. Después el tema objetivamente es correcto, subjetivamente tenemos tres millones y medio de opiniones como en el fútbol, pero objetivamente me parece que los legisladores deben tener una suerte de Contralor de los organismos del Estado y en este caso una de las que hace no debería haber tomado la decisión que tomó. Objetivamente me parece que está muy bien. ¿Se está reeditando o se va a reeditar tipo el loop, el enfrentamiento, ¿no? El típico entre mazones, ballistas, conservadores de principios del siglo XX? Ganás nos faltan. ¿Será? A mí lo que pasa, a mí esto, ya, yo entiendo la Constitución, por supuesto, soy el primero en respetarla, la defiendo, no tengo ningún problema, pero me parece que estamos agrandando algo, ¿viste? Que incluso hasta lleva a que la gente confunde laicidad con laicismo. Entonces, no se habla nada de religión, entonces los gurises van al colegio o a la escuela, al liceo y no saben nada de religión porque no se puede hablar de religión, y es equivocado, porque la religión, yo no digo que vos adoctrines a los gurises de la religión, pero es cultura general saber lo que es el judaísmo, lo que es el budismo, lo que es el cristianismo, y no sabemos un pomo de eso. Bueno, pero ese es el problema de la enseñanza, pero que estamos de acuerdo y el concepto de laicidad no impide en absoluto que se enseñe cuál es la doctrina de cada religión o lo que fuere. Yo no sé a vos, pero cuando yo fui al liceo me acuerdo que en el segundo año nos daban los pilares del islam y aprendíamos todas las, digamos, la cuestión de la cícola. Yo no me refiero a esa bolilla. Bueno, pero digo, a nadie se le ocurre que pueda estar vedada la enseñanza de lo que es la religión, pero una cosa es la enseñanza, la religión como objeto de estudio, y otra cosa es la exaltación a practicarla. O sea, el tipo universal y no la hay. Sigue siendo un tema escabroso. Tabú. ¿No? Y lo que pasa es que se genera esta discusión, se vio el honor de la laicidad. Claro. A ver, vos objetivamente podés hablar del tema que quieras, que digas conveniente. El tema es motivar o incentivarte a que a vos apoyes tal o cual religión en este caso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa es la realidad, eso es lo que se está discutiendo. O políticamente vos podés hablar de tal o cual hecho. El tema es que vos incentives o motives a que tomes posición de eso. Ahí está la violación de la laicidad. Eso es lo que hay que entender. No, no, pero eso no estoy en contra. Una cosa es adoctrinar y otra cosa es enseñar. Alfredo, si estás en contra, entonces, mal podés decir que no te importa este hecho. Porque en realidad lo que aquí está sucediendo es que hay autoridades del Estado que están motivando o incentivando a que vos realices una actividad religiosa. Esa es la situación. Vos podés informarlo de pronto, quizás. Van a hacer una actividad religiosa en tal lado. Y en los hechos es eso. Se exhortan. No, a vos te exhortan. Ah, ahí está el tema, nada más. Pero hoy es una misa. Ope, una pregunta. También discrepan con Zanguinetti en cuanto a lo elogioso que fue para con Jacinto Vera, que va a ser justamente beatificado, ¿no? En cuanto a la importancia que tuvo en la vida nacional del país. No, eso es una apreciación histórica. No tengo por qué discrepar. La verdad que no sé qué dijo Jacinto Vera, pero digo, señalar los méritos, la trayectoria de una figura que fue importante en la iglesia uruguaya, yo no tengo ningún inconveniente. Recibí la invitación para asistir al acto, una invitación remitida, creo que, por la oficina del cardenal Sturla. Yo no voy a ir porque como no participo de esa religión y el acto es religioso, creo que lo van a beatificar. Lo beatifican, sí. Bueno, es una ceremonia estrictamente religiosa, como yo no participo de esa fe, entiendo que no tengo por qué participar, pero en la valoración histórica de esa figura no tengo ningún inconveniente de reconocer todo su trayectoria y su mérito. Ahora, ¿cuál sería el proceder correcto para comprender esto que decía Pablo, dónde está el límite, qué tendrían que haber hecho las autoridades? ¿Por qué informar? Imagino que sí. Eso que se informa que va a haber una misa y nada más. ¿Cuál sería el proceder? Porque la misa en sí misma, según lo que usted plantea, no es un problema. La capilla en sí misma no es un problema. Es la comunicación de ese evento. Claro, utilizar los servicios de ACE para invitar y exhortar a participar en la misa y en las actividades posteriores. El directorio, perdón, el equipo de dirección del Vilar de Bo exhorta a participar en esas jornadas que se harán los martes y jueves para divulgar o difundir la palabra de Dios. Había que ver cuál es el Dios según el equipo de dirección del Vilar de Bo y participar en el rezo del Rosario. Totalmente fuera de lugar, totalmente procedente. Pero sí podría haber informado de va a haber tal evento, una misa puntual. Lo único que puede hacer es decir, mire, la capilla que estaba cerrada por la pandemia reabrirá su puerta hasta el día. El resto, déjeselo a la iglesia católica que difunda, mire, va a venir fulano a dar una misa, invita a los fieles a asistir. Fenómeno, pero que lo hagan ellos, es una actividad particular, privada, el Estado no tenía por qué meterse. Estamos desde antes que naciera este país, le dice Sturla. ¿Y qué conclusión saca? Después de que nació este país, un día se sancionó la segunda constitución que dice el Estado no sostiene religión alguna. Alía viene a tomar nota el cardenal Sturla. Hay una constitución que no se puede pasar por encima y él debe respetarla también porque la constitución es la misma para creyentes y no creyentes y todos tenemos el mismo deber de respetarla. Sturla también. Está enojado, Ope. Con estas cosas sí, porque se escamotea el centro de la cosa, que no es la religión ni la iglesia ni la libertad religiosa. No es anticlericalismo. Que defendemos toda la libertad religiosa. El Estado uruguayo, Estado laico, Estado liberal, tiene normas en su código penal que castiga a los que ofenden a la religión y a la práctica religiosa. O sea, el Estado laico ampara y hace respetar la libertad religiosa de sus habitantes. Y eso está muy bien. Hay normas penales para defender eso. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es que las autoridades del Estado promuevan un determinado culto, una determinada ceremonia. Me parece que conceptualmente esto es muy claro. Lo que pasa es que me parece que se quiere enredar y generar una nebulosa. Dicen, no están contra la Iglesia. Yo no estoy contra la Iglesia. Estoy a favor de la constitución de un Estado laico como el nuestro. Pero con ese criterio ¿no se tendrían que sacar las capillas de los hospitales y de los organismos públicos? Pasa que son propiedad del Estado. Y fue una demostración del espíritu tolerante de 1917 cuando se sancionó la segunda constitución que se llegó a una transacción. Bueno, miren, muchachos, cortamos. A partir de acá no va más. El Estado no sostiene religión alguna. ¿Pero entonces no debería reabrirse la del Vilar de Vos tampoco? Pero estaba abierta. No, estaba cerrada. Cerrada por razones circunstanciales, por la pandemia. Pero digo, eso demuestra el criterio amplio con el cual se ha manejado el país en estas cosas. Ahora, una cosa es eso, una capilla que estaba desde mediados del siglo XIX sigue estando allí, siga funcionando, es que abran la puerta, prendan la luz y otra cosa es que el equipo de dirección salga a decir, bueno, invitamos a todos y exhortamos a participar porque eso es lo que no se puede hacer. Bien, ¿algo más para agregar? Me parece que ese comentario de estamos desde antes de Sturla fue un poco una arenga al sentimiento ballista de este país. Un poco provocador ese comentario. Gracias a Dios, valga la expresión, en 1919 dejamos de jurar los presidentes en la Biblia y pasamos a jurar la constitución de la República. ¿Cómo va a ser Argentina el día de hoy? Esa libertad y ese respeto a la religión, tanto a la católica como a todo el resto. Es de las cosas más valiosas que tiene este país reconocido a nivel mundial. Y es tan claro el concepto, tan claro el concepto de que es libre, pero no con el Estado. El Estado no es para que se apoye ningún tipo de religión, sea la iglesia que quedó como un resabe histórico, como una construcción histórica en los edificios públicos, o sea para cualquier tipo de otra religión. Repito, no quiero tampoco ni la religión judía, ni la musulmana, ninguna se puede apoyar en lo que es el Estado. está claro desde 1919. Es creo que casi unánime. Parece un poco agresivo o una arenga eso de venir a decir estamos desde antes. No le encuentro mucho un mensaje o una propuesta pacificadora para este tema de discusión. La pregunta capaz que sería al revés, ¿qué sucedería si el Estado apoyara a otro tipo de religión que no fuese la católica? ¿A realizar algún acto en algún lugar del Estado? ¿Qué sucedería? Perdón, también pregunto ¿Qué diría esturba? También pregunto si, está bien, vale, pero realmente esto puntual del Hospital Belardebo es efectivamente un apoyo que el Estado está dando a una religión puntual o está permitiendo o cediendo bueno, el trabajo que hacen muchas ONGs en muchas dependencias del Estado cuando no dan abasto. Si quieren vuelvo a leer el mail pero me parece que está bien claro invita y luego dice es importante la participación de todos para concretar esto todos los aportes es una exhortación y es una forma de ayudar de ayudar a sostener que es lo que no se puede hacer el Estado no sostiene religión alguna no hay problema con que el Estado mañana sostenga la actividad de una ONG que quiere por ejemplo fomentar el deporte ante los niños eso no está vedado por la Constitución ahora hay problemas si el Estado quiere sostener la actividad de una iglesia la católica o cualquier otra pero ¿sabe cuántas personas van a evangelizar por ejemplo las cárceles? pero usted permite que vayan los ministros de distintos cultos a una cárcel porque los reclusos no pueden salir de allí ahora una cosa que usted permite facilita inclusive con un local apropiado y lo demás otra cosa es que usted exhorte y promueva por ejemplo que el director de la cárcel diga los reclusos interesados en salvar su alma deberán concurrir mañana eso es lo que no se puede hacer ahora que les diga mire hay un servicio religioso lo que quieran estar en tal lugar ¿y qué pasa si una religión cualquiera sea que no sea la católica pide también un espacio para estar en el Belar de Bo o un trabajo de estas características allí? ¿hoy se puede? ¿podría ser? bueno yo creo que o por lo que usted dijo de normativa no, ya no yo creo que existiendo una capilla que es un espacio dedicado a un culto religioso si alguien le pidiera a la dirección del hospital Belar de Bo hacer uso de esa misma capilla para otros cultos religiosos tendrían que repartir eso y decir bueno de repente los martes y miércoles vienen los musulmanes los otros días van los católicos no creo que suceda pero ya que existe la capilla tendría que ser esa la solución porque el hecho de estar antes no significa ningún privilegio ¿verdad? ningún estatus superior eso es absolutamente inaceptable ¿Diputado va a llamar finalmente a las autoridades de HACE? Lo llamé a Fernández Huidobro hace unos años que fue con el comandante del ejército Manini Río a hablar de esto y ahora tendré que llamar a la ministra de salud pública que vaya con el director de HACE a explicar en fin a ver si es cierto este mail porque tenemos que confirmar la veracidad no ha sido desmentido pero bueno y a ver qué medidas han tomado o piensan tomar porque yo creo que esta es una irregularidad administrativa la misa va a ser mañana corresponde por lo menos una investigación administrativa vamos a ver bien de todas maneras para cerrar y para que quede claro esto no es contra la misa mañana no perfecto bien es contra la participación de la autoridad pública en la propaganda de actividades religiosas está bien muy bien entendido oye deje la opinión de usar la capilla para cuestiones musulmanas o una ceremonia de un banda por ejemplo le va a encantar esturla eso seguro que tal vez lindo problema diputado Paqué muchas gracias por habernos acompañado con gusto hacemos una pausa y ya venimos chau 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 chau